Un momento con San José San José, nuestro Padre Espiritual El Papa San Juan Pablo II dijo Inspirados por el Evangelio, los padres de la Iglesia de los primeros siglos enfatizaron que al igual que San José, cuidó amorosamente de María y se dedicó alegremente a la educación de Jesucristo también vigila y protege el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia ¿Alguna vez has pensado en San José de forma paternal? ¿Se te ha ocurrido que Jesús quiere que tengas a San José como tu padre espiritual? La Iglesia siempre ha comprendido la maternidad espiritual de María en la Iglesia pero no siempre lo ha hecho con la paternidad espiritual de San José en relación a la Iglesia Para ver las razones de esto primero hay que analizar cuál ha sido la doctrina de la Iglesia sobre la paternidad que ejerció San José en Jesús En los primeros siglos del cristianismo, muchos de los fieles, incluyendo los padres de la Iglesia no estaban seguros de que realmente a San José se le pudiera llamar Padre de Jesús Independientemente del hecho de que las Escrituras nombran claramente a San José como Padre de Jesús Ver Lucas 2.33.48 Muchos cristianos primitivos opinaban que de ningún modo se le podría llamar así a San José porque tenían que cuidar que ese título no fuese a confundir a la gente pensando que San José era el padre biológico de Jesús En esencia no querían manchar de ninguna forma la creencia en la virginidad de María No fue sino hasta la predicación de San Agustín en el siglo IV que la paternidad de San José fue claramente explicada por la Iglesia En uno de sus sermones San Agustín afirma que San José, aunque no era el padre biológico de Jesús fue un verdadero padre para él porque ejerció una paternidad afectuosa, fiel y de autoridad Después de esta aclaración sobre el asunto de la paternidad de San José sobre Jesús que hizo San Agustín jamás se volvió a cuestionar el tema Si San José es realmente el padre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo es necesariamente el padre del resto de los miembros del cuerpo de Cristo Esta comprensión de la protección y paternidad de San José sobre la Iglesia comenzó lentamente a abrirse paso en los escritos de los santos y místicos Por las escrituras sabemos que San José cuidó y protegió a Jesús como un padre Por la tradición sabemos que San José cuida y protege como padre espiritual el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia Pero, ¿qué significa personalmente para ti? Después de todo, eres miembro de la Iglesia ¿Acaso Jesús no quiere que San José te cuide con el mismo amor, autoridad, afecto y fidelidad paternal como lo hizo con Jesús? La respuesta es sí En el siglo XIX Jesús mismo le ordenó explícitamente a la sierva de Dios, Sor María Marta Chambón referirse a San José como padre Esta santa monja recibió gracias extraordinarias de Jesús, María y San José y se le conoce como la mística de las santas heridas Jesús le dijo a Sor María Marta lo siguiente Debes referirte a San José como tu padre porque yo le he dado el título y la bondad de un padre Mediante el bautismo te convertiste en hijo o en hija de Dios y miembro de la familia de Dios Jesús es tu Señor, tu Salvador y tu hermano El Hijo de Dios se convirtió en tu hermano por una razón muy específica Él quiere que participes de su relación filial con el Padre Celestial Esta es una verdad cristiana fundamental También es una verdad que nos ayuda a comprender la paternidad espiritual que San José ejerce sobre ti Esto es a lo que me refiero Si Jesús es tu hermano, sus padres se convierten en tus padres No físicamente por supuesto, sino espiritualmente Específicamente la madre de Jesús se convierte en tu madre El padre de Jesús se convierte en tu padre Si María es tu madre y Jesús es tu hermano San José tiene que ser tu padre Cualquier hombre que se case con tu madre es tu padre Repito, la relación filial que tienes con San José no es biológica Tampoco lo fue para Jesús Pero eso no significa que la paternidad de San José no sea real Al contrario, es muy real Si la paternidad espiritual no fuese real El llamar al Padre Celestial de Jesús, tu Padre Celestial No tendría sentido Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén San José ruega por nosotros No nos dejes caer en los que 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 nos dejes ca